...y la orquesta de Pérez Prado también llevó por el mundo Hay cosita linda, del maestro Pacho Galán. ¡A la ropa! 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 ¡Qué rico! Pero de anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa muy linda, que cosa maravillosa Hay cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis ojos dormías ¡Cumbe, cumbe, pava y la paz! ¡Ay! ¡Ay, mami! Un merecumbe pa' bailar ¡Ay, cosita linda, mamá! Tacho Donaldo vinieron a interpretar extranjeros y lo interpretó inclusive Benny Moré y lo interpretó Nat King Cole pero nos falta esa fuerza a nosotros ese miedo de exportadores de que lo nuestro como que nos da miedo lo que pasa es que a los colombianos nos da pena ganar ¿Sí? Tenemos mentalidad de perdedores pero el día que nosotros tengamos una mentalidad como la de Pérez Prado de ganar nosotros podemos ganar muchísimo Hay quienes dicen y aseguran entre esos estoy yo que existen dos grandes compositores en América Latina creadores innovadores a nivel del ritmo el primero fue Pérez Prado y el segundo fue Francisco Galán conocido como Pacho Galán el creador del merecumbe El joven y talentoso músico que alterna su trabajo realizando arreglos musicales de diversa índole conoce las mieles del éxito Nostalgia rinde un homenaje al gran maestro rey del merecumbe Francisco Pacho Galán te dije el cotito linda mi amor aplausos lo dicho por el señor gobernador Don Pacho Gran, yo creo que si hay un hombre del intenso que se merece esta verdad, es Francisco Gran.